Hola que tal amigos un saludo bien especial desde la ciudad de Bogotá con cariño le saluda Otoniel Zapata Murillo en esta oportunidad tenemos aquí en nuestro canal OZ Producciones a Giovanni Ríos gran cantante de la música tropical nacido en Cartago al norte del hermoso departamento del Valle del Cauca y nos va a contar algo de su vida personal de su vida musical aquí en esta entrevista que lográramos hace cerca de cinco años bienvenido Giovanni Ríos a OZ Producciones muchas gracias Otoniel un saludo para para toda la audiencia para ti por tenerme en cuenta en este momento y un abrazo a todos los oyentes Giovanni es uno de los grandes artistas nuestros destacados en los años 80 marcó un éxito impresionante con sus canciones de música tropical donde nace como se hace como músico y como logra esos estupendos éxitos Giovanni Ríos de Cartago Valle desde pequeño pues en la escuela junto con mi hermano teníamos el dueto de los hermanitos Ríos llegué a Medellín estuve un tiempo grabé música de guitarra tipo Mirlos fui a Barranquilla y en Barranquilla en el año 84 tuve la suerte de me dieron un contrato en Celito Records y el primer long play me lo prensó Discos Victoria y grabé un tema que titula La Niña de la Ventana que fue que salió en lo mejor del año del 84 ese álbum aparece Giovanni Ríos con La Niña de la Ventana recuerdo que ahí está también de oro con los con la familia André y otros artistas más en el álbum lo mejor del año y al año siguiente pues vuelvo a salir en lo mejor del año con un tema que titula Sola y bueno y ahí seguí mi contrato con Celito después me invitaron a Medellín y tuve un contrato con Discos Victoria y grabé otros éxitos también que están sonando en varios departamentos del país y ese es mi recorrido musical. ¿De quién es esta canción Sola que estamos escuchando en la base de nuestra charla? Sola es un tema de Eduardo Dávila Santiago que era el ingeniero de grabación en Barranquilla de Celito Records. ¿Cómo forma su orquesta? ¿Qué nombre le da? ¿Y para qué año sale al mercado? ¿Y con qué canciones empieza a proyectarse en las emisoras? Cuando en Barranquilla me llaman, me invitan a grabar mi primer long play. Esa época fue muy linda porque primero entró a ese mismo estudio de grabación, entró Hernán Hernández grabando Mala. Mala, apártate de mí, que es de Hugo Molinares. Al día siguiente entré yo, entré Giovanni Ríos grabando La Niña de la Ventana que es un éxito grande. Y al tercer día entró Chico Acosta grabando Natalí. Esa fue una época pues muy, muy bonita, muy bien. ¿Habla usted del año de 1984? Es correcto, sí, sí, sonido. Para aquel entonces estaba el furor de nuestra música tropical. Lamentablemente, Giovanni, poco la difunden ya en las emisoras, pero estamos rescatando, naturalmente, toda esta música nuestra, que es peruana, que es colombiana, que es también, por qué no decirlo, mexicana, pero es muy nuestra, nuestra cumbia. Para esa época yo vivía en Barranquilla, estuve 29 años. Te cuento que esa época era la de los combos, de las sonoras, por ejemplo, tuve una buena amistad con el que falleció hace poquito, Nelson Enríquez, que también eran dos trompetas, era el combo internacional de Nelson Enríquez, con Pastor López, con Sonora Dinamita, con todos estos grupos de 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 sonoras, sí. Esa fue la época de la música tropical, claro que sí. Muy bien. Giovanni, esta canción es escrita por quién? La niña de la ventana? Y y cómo llamaba la agrupación que para aquel entonces usted tenía? Es la agrupación apareció con el nombre de Giovanni Ríos y su combo, y la composición es del maestro Adolfo Echeverría, y claro que esa época muy muy linda con todo ese tipo de música, él compuso mucha música, canté varios temas de él, lo mismo que de Cercita Forero, y otros pues ahí en la costa hay muy buenos, muy buenos artistas y muy buenos compositores también. Giovanni, ¿hizo parte usted de otras agrupaciones al final de los años ochenta en la década de los noventa? Pues joven organizamos un grupo pequeño con mi hermano José Hernán Ríos, que falleció hace cuatro años, él en el bajo, yo estuve en la guitarra y éramos, éramos tres y acompañábamos artistas, llamábamos a los African Rocks en aquella época. Después tuve un paso cortico con los éxitos de Medellín, también fue otro grupo tropical. Después hice todo mi proyecto, hace unos cinco o seis años me invitó a Meli Toro para el Cuarteto Imperial, estuve tres años, me retiré porque me salieron los compromisos fuera del país y a nivel nacional con mi orquesta, y hace poco volvió a Meli Toro del Cuarteto Imperial y me invitó, entonces estoy con él ahora mismo, con el Cuarteto Imperial, y cuando de pronto hay algún espacio que él no tiene algo y me sale un compromiso con mi orquesta, pues entonces ahí alternamos. ¿Ya ha grabado algunos álbumes con ellos o simplemente son para presentaciones en tarima? Sí, bueno, el Cuarteto Imperial, el director y fundador que prácticamente se hizo fue en Argentina, el único tema que grabó el Cuarteto Imperial antes de ir a Argentina fue un vals que se llama La Palmadita. Luego se fueron por tierra y en Argentina prácticamente hicieron todos los éxitos. Ya con a los 37 años regresó aquí a Colombia y entonces me invitó a Meli toque el acordeón y canta, Alfredo toca la güira y canta, Leandro toca la guitarra y canta, y Giovanni Río, este servidor, toca el bajo y canta. O sea que los cuatro tocamos un instrumento y nos repartimos los temas y respecto a lo que me pregunta, si tengo temas grabados con el Cuarteto Imperial. ¿En esas giras internacionales que ha tenido usted, en qué parte del mundo es donde recepcionan mejor nuestra música tropical, nuestras cumbias que son tan lindas, tan hermosas? Bueno, hay varios países donde hay muchos latinos, sobre todo peruanos, ecuatorianos, colombianos y parte de Estados Unidos, pues mucho la música. ¿Hizo usted canciones de su puño y letra para interpretarlas en su propia voz? Claro, claro que sí. Ahí tengo temas que suenan por aquí, inclusive en el eje cafetero, como es Llora Llora, como es Sueños, nada más, Amor Frenesí, otro que hice Canto a mi región, al eje cafetero, una estrofa a Marizales, otra estrofa a Pereira, otra a Cartago, compañera mía. Sí, sí, son un poco de temas que compuse y tengo también la suerte de que a veces me llaman por otros departamentos, suenan temas que no están sonando aquí en el eje cafetero. Como que cada sector retirado elige canciones diferentes a las que he pegado por aquí. Su mensaje para los que quieren interpretar la música tropical, para los que han hecho una carrera en conservatorio, para los que añoran que la música tropical vuelva y se pegue fuerte como se pegó en los setentas, en los ochentas, en los noventa, para que no dejemos morir nuestro folclor. Sí, bueno, hay que decirle a todas las personas interesadas, a los jóvenes, a todos, que hay que trabajar en la música, que es agradable, que tiene su reconocimiento. Por lo regular, mire la música tropical que estamos hablando de los años ochenta y aún continúo, está en viejotecas y las emisoras nos han seguido apoyando todo este tiempo. Mi reconocimiento y el agradecimiento es con los medios de comunicación y con el público. Entonces hay que trabajar, hay que estudiar los instrumentos, la vocalización, los invito para eso y perseverar. Hay que perseverar como en toda carrera. Maestro Giovanni Ríos, muchas gracias por estar con nosotros en el canal OZ Producciones. Otoniel, muchas gracias a ti y a todos los oyentes. Un abrazo y que vivan felices con la música. Muy gentil al maestro Giovanni Ríos, quien ha estado con nosotros aquí en el canal OZ Producciones en una entrevista que logramos hace cinco años. Y bueno, en el canal OZ Producciones la tenemos pendiente para todos ustedes. Bienvenidos por siempre a escuchar nuestros especiales y a nuestros grandes artistas colombianos y latinoamericanos. No olvide suscribirse y también darle advertencia con la campanita para que reciban sus llamados cuando haya estrenos en el canal y los puedan observar. Con gusto y cariño, Otoniel Zapata Murillo. Hasta la próxima. ¡Gracias!